Un pequeño grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo se manifestaron en un evento que sostuvo el gobernador Silvano Aureoles en la Plaza Pública de Tuxpan para exigir el pago de la beca de manutención y apoyo a tu transporte, antes Pronaves, que no reciben desde el pasado mes de abril. La alumna beneficiaria María Pérez Medina dijo que tan solo en el Instituto Tecnológico son 540 los alumnos que cuentan con esta beca y que un 5% de estos han dejado sus estudios debido a que no les llega el apoyo. Y a decir de Vanessa Villegas Granciano, esta problemática de falta de pago no es solamente en su tecnológico, sino a nivel Estado, con otras instituciones, que tienen una cobertura de alrededor de 12.000 estudiantes. Cada becado, de acuerdo a un examen socioeconómico, recibe de 750 a 1.000 pesos cada mes. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Gracias. Gracias. Gracias.